bueno hemos hablado de influencia y quiero brincar un poquito y vamos a hablar de estos dos caballos de ahora ya hablamos de las similitudes de hogan warrior entró hasta gobert en la ecuación y simplemente pero vamos a hablar de más de vamos a hablar de este caballero mano en cuestión de su personaje en cuestión de su habilidad logística él lo tenía todo increíblemente todo único en su voz no no existe una voz como la de macho man y cuando tú ves el documental de tuve la manera que él y el hermano hablaban para poder encajar ok puedo hablar pero no me siento cómodo porque no me recuerdo el ama y que él tenía como que por miedo se ponía nervioso y era interactivo para poder hablar las promos y lo sacó de estos luchadores que no me acuerdo el nombre ahora de quien fue que lo sacó de hawaii y él sacó varias cositas de ellos para entonces hacer esta combinación y darle y dar con esto y ahí fue que empezó prácticamente todo pero para mí vamos a hacer la comparación y vuelvo volvemos hacia atrás con luchísticamente luchísticamente técnicamente en el ring ofensivo defensivo entre macho man y rick flair y yo creo que hay aquí tenemos un debate cerrado aquí no podemos no yo creo que esto no se va a ir por un lado bastante depende de que la pregunta bueno voy con que ven primero que bien entre 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 grande y lo que es flair para ti describirme qué qué significó ti para para ti randy en el ring obviamente después flair mira sabes la única palabra que le cae es intensidad o sea tú te vivías la lucha flair era más técnico y siempre hacia el mismo papel si macho man no macho man era más que se la inventaba a salir con cosas nuevas este él era de los primeros luchadores que yo veía que él salía y te hacía la se salía para afuera y te jalaba por la cabeza hacia el show call por ahí este era la intensidad de macho man que lamentablemente en su época no lo apreciaron tanto ahora con lo del internet y los dvd y el network la gente lo aprecia mucho más a macho man rick flair si hay respeto hasta cierto punto pero cierto punto porque porque tú ves una lucha de rick flair tú lo has visto todo punto es la es la misma lucha son los mismos spot macho man no macho man era tan perfeccionista que los luchadores tenían miedo trabajar con él porque si metían la pata cometía un error iba derecho wow si iba derecho con ellos mira yo me acuerdo que el diamond al espejo es un cuento una vez cuando se trabajaban los house shows decían eso era un randy savage muy distinto cuando prendía la camarita cuando la cámara estaba prendida y estábamos grabando era él decía yo estaba meando sangre durante semanas cuando yo luchaba wow con con macho man porque se llevan derecho porque él él quería que se vea creída la lucha rick flair no rick flair era lo mismo todo el tiempo lo mismo es por mismo comba que el mismo todo lo que era fallaba te iba fallaba lo agarraban lo tiraban bla 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 era lo mismo todo el tiempo you've seen one rick flair match you've seen them oh punto de hecho lo que está diciendo kevin rifle rick flair en el ring no tan solo eso perdía siempre con la misma movida cuál era la misma movida la figura 4 gracias kevin o sea que nunca le ganaron a flair con una llave final siempre siempre era cuando le quitaban el título sting y quien sea le graban de la misma manera el paquetito de hecho hasta rick flair ganó con un paquetito similar así contra creo que fue contra contra vader pero ven acá es un paquetito bien feo y flair ganó pero eso es horrible eso es cuidar su imagen mike eso es cuidar su imagen completamente eso es la credibilidad eso es pagar eso es vagancia vagancia yo creo que es como te va a cuidar la imagen sabiendo entonces tú nunca vas a ganar una vez yo no me voy a dejar por todo el mundo que no me voy a dejar por todo el mundo así porque si escucha esto como eso va a cuidar tu imagen entonces él puede luchar con julio que mata puerto y le puede ganar a rick flair porque ya todo el mundo le gana con la misma fricking llave las tres mejores luchas de flair que fueron contra dusty roads rick steamboat y sting mismo final guau vete a verla está bien yo lo voy a ver el mismo final se estaba cuidando sólo cuidando qué cuidando su imagen y yo es más te digo más hasta carlos colón creo que le ganó así hasta carlos colón vas a abono Sevilla 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 q